Que tengo la polla en candela y quiero comer de ese Hazlo loco con su Me llega con su Hasta abajo con su Me traigo loco con su Amor, 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 amor Me enamore a ver si tú Me vuelvo loco con su ¿Qué tú te harías sin tú? Mala yo, valga tú Que aquí tú saliste con tanto culón Vaya pantalón, vaya pantalón Que tú andas con tanto culón Vaya pantalón, vaya pantalón Hasta que te mire el color del pantalón El pantalón, vaya pantalón Hasta que se quede, hasta que se gaste Vaya, vaya, vaya Que no me arregres tú Me vuelvo loco por tú ¿Qué tú te harías sin tú? Mala yo, valga tú Chingodeo, tingodeo, 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 tingodeo Deque-te-te, die-te, mi moneo, timodeo Eh, té, tínodeo, tingodeo, 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 tingodeo Deque-te-te, que mi moneo, timodeo Este pingoteo de los buenos de perreo de yaqueo, tal solo que le emburro Sin miedo, que le gusta, que le desen Que le agarren por el cuello Y a la que le toquen y volsen Lo一deo Esto es el perreo Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailarte el pantalón de los tres de los que tengo Igualar no es imposible de hacerlo Joey y Randy de la Ghetto Me enamoré de ellos Me vuelvo loco por tú ¿Qué chusterías sin tú? Madre, yo vaya tú Joey, a ti te crece el culote Ya no es un culito Se te ve confiado, se te ve bonito Pa' acariciarlo, pa' apretarlo y pa' morderlo El mundo en el barrio quiere verlo Oh, shit Me menea, me menea, me menea No, páralo pa' atrás Y se apacúdelo, apacúdelo Tu, 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 pa' terra No es una pondería Pa' bailar ahí hay que tener mala pondería múlulo 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 múlo y múlulo 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 Es que tengo la podía en candela y quiero comerte y a lo loco ni a la tope ni a la tope casi a la uul su me da cuenta Me enamoré de tu Me vuelvo loco por tu Que yo estaría sin tu Mala yo, falsa tu Tengo teo, tengo teo, tengo teo, tengo teo Tengo teo, tengo teo, tengo teo Tengo teo, 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 Tengo teo, tengo teo, tengo teo, tengo teo ¡Gracias!